bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva reacción estamos aquí para reaccionar a esto de casu presentación en vivo vamos a ver qué tal está qué pasó sí No me voy a volar A mí me lo puse caliente Échate pa'l lado Tu botón que está acá, su presidente Party Plotonia Tu chica mi labia Dale pa' mí, no me voy a ver así No me voy a volar Tengo los huevos que ustedes no tienen Ningún tatuero Tengo las cuentas llenas de llenme Es un agujero Dicen que anda en la calle Y ayer nunca lo vieron Que mi ex pregunta todo el día A mí eso me dijeron Estamos tanto nice Estamos arriba, estamos high Estamos viviendo la vida Puro flow, Miami Vice Trapper fake, coche en fake Todo lo que presumo en fake El único carro caro lo compraste en GT Ey, ey, ey Viste lo hace esto No me llames que no estoy, no preguntes si voy Ya estoy cansada de tanta mierda Yo no sé ni quién soy Tengo tres minutos luego que se entienda Te vas a acordar de mi voz O sea, pégame un gol Bebé, no sé de qué te atienda Es a featuring de vos La calle lo pidió y... Ahora tengo pa' que aprender ¿Qué? Dice... ¡Arriba! 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 Están grabando los shows todavía Sí, todavía De que estaba embarazada De que estaba embarazada Y eso, o sea, esto que lo estuvo subiendo a su canal ¡Arriba! 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 Ya saben cuándo vaya a haber más música de Kazoo también Que ahorita pues anda con sus cosas personales y todo eso No sé cuándo vaya a haber más canciones de Kazoo, pero... Estaremos al pendiente Y mientras, esto que he estado soltando Bien, pues nada, eso fue todo por la reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Y a ver nuestras otras reacciones Y esperen más ¡Nos vemos! Y así yo poder ver Si terminaré cantando en escenario O terminaré volviendo para el barrio ¡Nos vemos!